El grupo de trabajadores del hospital Almanzor Aguinaga Azenjo en Chiclayo habrían celebrado el Día del Padre por adelantado y en pleno horario de atención a pacientes. Miren bien las imágenes que rápidamente se han viralizado en redes sociales donde se puede ver como el personal se divierte bailando al ritmo de mariachis. Y todo esto ante la vista y paciencia de otras personas que esperaban para ser atendidas en el nosocomio. De salud, Dambayeque ofreció por supuesto las disculpas del caso a los usuarios y aclaró que adoptarán las medidas correctivas.